realizada con el propósito de explicarles a ustedes la situación de los permisos del servicio especial estable de taxis que vencieron y en razón de esa circunstancia el Ministerio de Obras Públicas y Transportes acata un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República. Nos acompañan don Sebastián Urbina Cañas, viceministro de Transportes, y don Mario Zárate, director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, quienes les van a explicar a ustedes con detalle cuál es la situación de los permisos y cuáles son las disposiciones y las decisiones que ha tomado el Consejo de Transporte Público en relación con esos permisos del servicio especial estable de taxis. Vamos a iniciar con don Sebastián Urbina, explicando los alcances de la decisión adoptada por el Consejo de Transporte Público y la situación que se tiene con estos permisos del servicio especial estable de taxis. Mejor, sí, aquí no he dado muchas conferencias de prensa, esto es mi primera. Pero buenos días, sí, en efecto, se tomó una decisión en el acatamiento de la Procuraduría respecto de la cantidad de permisos que se pueden otorgar. Primero hay que tomar conciencia de la situación que existe en los C-taxis y cómo se ha venido desarrollando. Los permisos de C-taxi, cuando se otorgaron ya en la administración anterior, se otorgaron a personas jurídicas. Lo que, y como se redactó la ley, generó una situación asimétrica entre las personas jurídicas dueñas de los permisos y la situación de los choferes que realmente estaban brindando en el servicio, en el que existe una explotación directa de un lado a otro. Las personas jurídicas podían, antojadísimamente, decidir que ya no querían un chofer y poder llegar a poner a otro. Si recuerdan, el año pasado, cuando hubo toda una investigación que estuvieron realizando diferentes medios, hubo un mismo chofer que lo despidieron simplemente por darles declaraciones a un medio. Ese tipo de relación continúa y desafortunadamente la ley está construida de esa forma. Pero existe una indefensión en ese sentido y el Ministerio de Trabajo está retomando el tema de buscar si eso es legal y si existe realmente una relación de obrero patronal en ese sentido, de que cuáles son los derechos que tienen estos choferes. También, cuando se otorgaron los permisos, se hizo una interpretación errónea de que los permisos se podrían otorgar, basado en el transitorio en ese momento, a nivel nacional, basados en un 30% de los permisos de taxi rojos. Hay que estar claros, cuando el permiso de ese taxi, la figura, que antes eran los porteadores, pero ya dejó de ser, es un servicio residual, que es básicamente para suplir una demanda que no están supliendo los taxis rojos. Desafortunadamente, cuando se empezaron a otorgar los permisos, se ignoró eso del 30% que tenemos ya, y esto es el dictamen que nosotros tomamos la decisión, la decisión que se tomó la semana pasada con el otorgamiento de permisos, de parte de la Procuraduría, de que tiene que ser por base de operación. Entonces, cuando se otorgaron anteriormente, había un montón de bases de operaciones donde los taxis excedían significativamente el número de taxis rojos. Se creó una situación de competencia leal absoluta, en el que no era ni que era la intención de cómo se había desarrollado. Nosotros viendo esto y discutiendo la legalidad, y por eso es que se le hizo una consulta a la Procuraduría para poder definir qué era el proceso que se debería tomar. Esa consulta no la respondieron en el sentido de que sí, en efecto, solo se pueden otorgar permisos de C-Taxi basados en 30% de la base de operación, que es basado en esta dictamen que nosotros tomamos la decisión de que no podemos renovar los permisos como se habían estado distribuyendo. Entonces, se hizo un análisis para determinar cuáles son las bases de operación que tenían exceso de permisos y restringirlos. Pero recordemos que estos permisos están totalmente controlados por empresas jurídicas, por sociedades anónimas. Hay 62 empresas que controlan todo. Inclusive, antes de que se tomara esta decisión, había una sociedad que tenía en exceso de 800 permisos, solo de ellos. Habían este… los dueños de estas empresas estaban lucrando de un servicio público que estaba diseñado de tal forma, igual que los taxis, para brindarle beneficios a una persona, a un trabajador, que eso es como continúa. Esto de las empresas jurídicas solo fue inicialmente cuando… en la parte de los transitorios, pero nuevos permisos solo se le pueden otorgar a los C-Taxi de forma personal, nada más a personas físicas, no pueden ser a personas jurídicas. Entonces, la semana pasada, la Junta Directiva del CTP analiza, porque se vencieron todos los permisos ayer, cómo es que se debería proceder. Y basado en los criterios, se determina de que sí, tiene que existir una reducción de permisos de C-Taxi por base de operación. También están todos los que son microbuses, que no se renovó ningún permiso de microbús. Porque esos permisos, esos servicios, se pueden brindar amparados a la ley de servicio especial, los servicios especiales, los de trabajadores o los de estudiantes. Que el CTP está en toda atenuencia de cuando uno de los empresarios o los choferes que tenga una microbus, que tenga un servicio con una escuela o con una empresa, que llegue a solicitar el permiso y se le dará el trámite. Inclusive, hemos hecho esfuerzos enormes para poder agilizar los trámites y en muchos casos se están dando en cuestión de una o dos semanas ya del permiso de servicio especial de trabajador o de estudiante. Mismo permiso que los fines de semana se puede utilizar para hacer excursiones y permisos ocasionales. Entonces, todos esos servicios de microbús están amparados y pueden continuar con la normativa vigente que es los servicios especiales. También tenemos un reglamento que está próximo a publicarse, en el que entre las otras cosas se les va a exigir a los de taxi que tengan que tener placa especial, como tienen los taxis rojos. Bueno, entre otros, esto tiene un montón de implicaciones a la hora de poder llegar a controlarlos. Pero adicionalmente, esas placas se emiten a nombre del dueño del carro, del que está registrado en el registro y no se le otorgará un permiso nuevo a nadie, el cambio de código, porque en estos momentos puede llegar el empresario y llega y le quita el código al chofer que quiera, simplemente porque antojadísimamente le cayó mal y dárselo a otra persona. Bueno, eso no va a poder seguir hasta que esas placas que tiene el original se depositen de regreso en el registro, para nosotros tener una seguridad de que sí, en efecto ya no se está dando una duplicidad que inclusive en este momento se está generando. Bueno, esto es todo un proceso que llevamos de control, de tratar de ordenar el servicio de transporte público. En este caso, en principal, es el particular de taxis y de taxis. Inclusive, conversando con los mismos taxistas y las diferentes federaciones, encontramos que si el servicio estuviera ordenado, el que se está brindando, o sea, no tuviéramos este exceso de ese taxis en muchas diferentes zonas, podríamos generar un estudio de oferta y demanda que probablemente arrojaría que sí hay una necesidad de servicio adicional y así de ahí determinar, bueno, en estas diferentes zonas sí hay necesidad de más taxis rojos y sacar una licitación nueva, pero esa licitación estaría direccionada a personas físicas, porque tenemos que recordar que lo que importa es el chofer, la persona individual y no la explotación que está ocurriendo en este momento por parte de las personas jurídicas a las personas físicas. Entonces, en resumen, para pasar al periodo de preguntas, porque estoy seguro que muchos de ustedes tienen varias, lo que estamos haciendo es que estamos tratando de ordenar. Estamos acatando una disposición legal por una mala interpretación que se generó en la administración anterior de cómo es que se otorgaron los permisos, pero esto es en aras de todo un proyecto más grande en el que estamos tratando de buscar cómo poder fortalecer a los choferes individuales y qué es la relación que se está teniendo entre uno y el otro y cómo pueden brindar ese tipo de servicio. Antes de que la señora Marina atienda las consultas, darle la posibilidad también a don Mario Zárate, director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, para que abonde un poco más en la decisión que toma el Consejo de Transporte Público respecto a la renovación de un grupo de 1.324 unidades que sí son sujetas de renovación bajo los criterios de Procuraduría y de un segundo grupo, como lo mencionó también don Sebastián Urbina, de 583 C-taxis en modalidad microbús que pueden optar por el cambio de este tipo de servicio. Don Mario. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Para no hacer repeticiones, básicamente quisiera ampliar en este tema. Desde el punto de vista operativo, el Consejo de Transporte Público ha tomado las previsiones correspondientes para que de esos 583 vehículos que prestaban el servicio de C-taxis en modalidad microbús, puedan ampararse a la ley 3503 y de manera inmediata, una vez que cumplan los requisitos, los cuales son muy simples, se encuentran disponibles en nuestra página web, en el sitio www.ctp.go.cl. Básicamente estamos hablando de requisitos como estar inscrito en la caja, estar el día en COSEVI, póliza seguro voluntario al día con las coberturas que corresponden y tener el contrato con la institución o la compañía o las personas que correspondan. Bueno, hemos tomado la previsión para que en un plazo máximo de 45 días, estos 583 personas, si a bien no tuviesen y así lo desean, puedan acudir a la institución y puedan en ese plazo tener en su mano el permiso ya materializado. Hay que considerar que dentro de este plazo hemos considerado el tiempo que eventualmente tardaría el Registro Nacional en promedio en asignarle una placa de servicio público, que es parte de los requisitos. Pero sí es importante ser vehemente de que estos 583 vehículos, estas 583 personas, tienen la oportunidad a partir de las decisiones que se han tomado para estar a derecho de constituirse en microempresarios y tener ellos su propia empresa. Estamos, repito, en acatamiento de un criterio de la Procuraduría General de la República, que el Consejo de Transporte Público, como consultante, una vez emitido el criterio, es vinculante. Vamos entonces a las consultas que ustedes tengan. Alonso. Gracias, buenos días. Tengo una duda con estos 1.324, don Sebastián, porque, bueno, estos se dan por tres años, quiere decir que estos todavía van a pertenecer a personas jurídicas. ¿Cómo hacer ese cambio a persona física si, usted mismo lo dice, viven en explotación? ¿Cómo evitar que una persona vuelva a sacar otras 800? Bueno, sí es cierto que van a permanecer en las personas jurídicas. Desafortunadamente, eso es la ley como está escrita, nos obliga. No es posible que una sola persona vuelva a sacar otras 800, porque esas que se otorgaron a personas jurídicas solo podían ocurrir en el transitorio, en el margen cuando se publicó la ley. De aquí en adelante, todo permiso que se genere, inclusive hay ciertas zonas donde se pueden otorgar permisos de C-Taxi, donde no hay C-Taxi en este momento, tienen que ser a personas físicas. Entonces, no hay esa posibilidad de que una persona jurídica vuelva a solicitar permisos en el momento que hayan permisos disponibles. Nada, en este momento, ¿cuántos de todos? Don Mario, usted tiene el dato. ¿Cuántos fueron los que hicieron el trámite? Fue el martes, no fue el viernes. Básicamente, en estos momentos debemos de hacerlo de la siguiente manera, el desglose. Habían 1.505 vehículos que estaban trabajando o prestando el servicio bajo tolerancia, mientras se resolvían los recursos que tenían pendientes, los cuales ya fueron en su totalidad, 100% ya resueltos, significa que hay 1.505 de ese apartado que ya no podrían hacerlo. Y los que quedan fuera, aparte, 1.140. 1.140 que ya hoy no pueden trabajar. Así es. ¿Incluyendo ahí las bucetas? No, a eso hay que sumarle las bucetas. ¿Qué son cuántas? 1.583, o sea, son 1.600 algo, por ahí anda el número. También hay que recalcar que los permisos que se le están otorgando a las empresas jurídicas, ellos tienen un plazo, 45 días son, para llegar a decirnos cuáles son los vehículos que van a brindar ese servicio. Porque si alguien, y esto es, no tengo los números, pero si tenía 100 y ahora solo tiene 15, tiene que decirnos cuáles son esos 15 carros que van a brindar el servicio. Y hay un plazo para que nos digan cuáles son esos carros. ¿Alguna otra consulta? Dos cosas. Digamos, estos permisos que ahora se van a renovar, entonces, ¿ya se van a renovar, para que me quede claro, solo a personas físicas, no jurídicas? No. Estos permisos se están renovando a las personas jurídicas, porque es una renovación. Hay uno que es a la persona física. Desafortunadamente, la ley no nos permite haber cambiado y que se otorgaran a personas… ¿Pero cuándo entonces se estaría pasando de otorgar esos permisos a…? Son los nuevos. Si hay… hay ciertos municipios donde no hay C-Taxi del todo. Y entonces, si se tramita y se publica… Los nuevos irán a personas físicas y las renovaciones se mantendrán a los jurídicos. Eso es correcto. Ok. ¿Y qué van a hacer ustedes, digamos, para que los bloqueos que se están presentando ahorita ya comiencen a disolverse? ¿Qué están pidiendo ustedes o cuál va a ser la mecánica para, por lo menos, tranquilizar a esa gente y que dejen de lado la manifestación? Bueno, es todo un tema de… Sí, siempre hay un par de diálogo, pero sí ha habido una línea clara de que para poder tener diálogo no se puede… hay que levantar los bloqueos, particularmente en una situación en la que estamos en emergencia nacional y tenemos un problema serio que está ocurriendo en Limón de hace ya demasiado tiempo. Y hay muchos recursos dedicados allá, pero sí nosotros estamos anuentes a conversar con ellos, pero sí hay una situación de… ¿Pero no van a recibir ahora a las 11 de la mañana? Sí, tal vez explicarles a ustedes que la disposición de sostener una reunión a eso de las 11 de la mañana, como se había convocado, se mantiene. Lo que sí está solicitando la Administración es que se pongan los bloqueos o las obstrucciones en carretera para poder sentarse entonces a establecer este diálogo y conversar con las partes los alcances de las decisiones que se han tomado bajo criterio de la Procuraduría General de la República. ¿Pero no van a estar acabando la reunión? Don Sebastián Urbina Cañas, don Mario Zárate y también va a haber representación de la Presidencia de la República, la Viceministra de Presidencia de la República, entiendo que es la que va a estar participando en coordinación con los dos funcionarios que están acá presentes. Rebeca. Con la primera parte, nosotros hemos, desafortunadamente, las relaciones laborales no son resorte del CTP. Lo que hicimos en diferentes momentos es buscar apoyo de las instituciones de las cuales sí son resorte, que son el Ministerio de Trabajo y son la caja de la determinación de cómo poder mejorar las condiciones laborales. El Ministerio de Trabajo está anuente a continuar con la investigación y retomar el tema específico de la explotación que está ocurriendo. En términos de estudios técnicos, la ley es clara en el sentido de que los estudios técnicos son para el total de los taxis y después de un aspecto residual es la cantidad de porcentaje de ese taxi que se permite. Pero don Mario creo que puede abordar un poquito mejor la ley en el sentido de que hacer un servicio residual significa que a la hora de que se otorgan esos permisos, se debe presentar por parte del administrado o la empresa el contrato que justifica que tiene la clientela por ser residual. Entonces, no hay necesidad de hacer estudios de esa naturaleza porque la clientela se la tiene que proveer por ser un servicio residual el empresario. El reglamento está o está en casa presidencial o está pronto a llegar a casa presidencial. Ya todo el periodo de publicación de consulta y todo eso ya está pasado. Entonces, nosotros esperamos que ese reglamento se pueda publicar próximamente. Pero aún publicado el proceso de renovación de las placas, sí iba a tomar… ¿Seis meses son? ¿Cuánto es lo que pidió el registro para poder cambiar las placas? ¿Ah, sí? Son dos números por mes hasta completarlo. Simplemente para completar ya la totalidad, una cuestión operativa del registro de que no puede generar mil placas de un día para otro. En términos… Ok, esa era la pregunta primera de la parte del reglamento. ¿La duplicidad de códigos? Dos, yo no tenemos números exactos de cuánto es ser, pero sí tenemos conciencia de que existen y sí se han tomado medidas. Pero si quiere, usted puede hablar de las medidas que se tomaron para tratar de evitarlas antes. Como bien indica don Sebastián, no tenemos posibilidad de tener un número exacto de cuántas eventuales duplicidades hay. Lo que sí le puedo indicar es que la administración, el año pasado, una vez detectado el tema, tomamos las medidas. ¿Y cuáles fueron las medidas? De que básicamente cada permisionario, cada empresa permisionaria de este tipo de servicios, cuando se presentaba la institución para solicitar un cambio de unidad y no hacía devolución del permiso que nosotros damos en papel de seguridad, aduciendo una sustracción o pérdida, tomamos un acuerdo para que esa reposición y cambio de unidad debía venir para que procediera firmado por el permisionario y por el dueño del vehículo. ¿Qué significa eso? De que si era, como se detectó, que en algunas ocasiones había un tema ahí de desacuerdo entre el dueño del vehículo y el permisionario, el dueño del vehículo se iba con, valga la redundancia, con su carro y con el papel de seguridad que lo habilitaba. Entonces, para evitar ese tema, se tomó esa medida y básicamente desde el año pasado quedó cerrado ese tema. ¿Sí, Rebeca? Es la jornada más tarde, Mario. Ayer se ha decidido para el permisionario de la promoción. ¿Cuántos números se presentaron? Un número significativo, doña Rebeca, pero no tengo en este momento el dato así en concreto. Sí estamos haciendo ya el barrido, pero sí es importante indicar de que ya en días pasados se venía haciendo ya de mutuo propio de cada permisionario las solicitudes. Y ayer no tuve noticia que en nuestra plataforma de servicio como que se viera abarrotada con un volumen significativo o extraordinario de administrados. Y sí estábamos ya haciendo análisis de algunos. Bien, si no hay más consultas, muchísimas gracias y nos mantenemos atentos nada más al desarrollo de los acontecimientos. Gracias. 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 Gracias.